La reunión de trabajo que teníamos muchísimas ganas de que se produjera con el arquitecto que ha resultado ganador del concurso de ideas y por tanto ya se le ha adjudicado el proyecto de la recuperación del cine central de Cartagena y yo tengo que reconocer y destacar que desde el primer momento se ha puesto a disposición de todo el sector, del ayuntamiento, de la comunidad autónoma para intentar también recoger todas las aportaciones y sugerencias para que el proyecto que él presente y que se materialice en la ciudad recoja todas las inquietudes que saben que existen sobre este edificio emblemático en este proceso que ha tenido muchas complejidades porque es un proyecto de transformación de la ciudad, de un edificio emblemático y como todo lo importante suele tener algunas complejidades y algunos obstáculos que afortunadamente hemos superado y yo estoy segura que entre todos se podrá materializar lo antes posible y que va a ser un buen proyecto para la ciudad. La importancia que tiene la recuperación del cine central no solamente desde el punto de vista arquitectónico la recuperación del espacio sino también de los usos culturales que va a aportar la ciudad en una zona de la ciudad del casco histórico emblemática que queremos convertir desde el ayuntamiento con la colaboración también de la comunidad autónoma en la plaza de la cultura de Cartagena. Ya saben que tenemos ahí el Muram, tenemos el cine central, la plaza del lago donde también estamos trabajando con las aportaciones de la Universidad Politécnica de Cartagena para que todo sea un proyecto de transformación en nuestra ciudad que nos impulse en una referencia también internacional dentro del mundo de la cultura. Por eso he dicho lo antes posible. Yo creo que las bases son sólidas, los cimientos son sólidos. Hay además colaboración entre las diferentes administraciones para que todo lo que dependa de cada una vaya a buen ritmo. Hay muchísimo interés por parte del arquitecto y de sus colaboradores. El sector cultural, pues ya veis también la agenda de Jorge de Juan, está aquí para poder avanzar. Yo no voy a dar fechas porque no depende del ayuntamiento. Es que realmente el ayuntamiento es un mediador que lógicamente tiene que estar porque esta obra es una de las más importantes, las más estratégicas que se va a hacer en la ciudad. Porque creemos que es fundamental para el proyecto incorporar las inquietudes, las necesidades de todo el sector para que el proyecto se convierta en ese condensador social o en ese condensador cultural para toda la escena cultural de Cartagena. Y no solo eso, sino también convertirlo, como decía Noelia, en un espacio público más de la ciudad. Para nosotros es fundamental la actuación arquitectónica en el proyecto para que sea un agente y un espacio urbano más de la ciudad, ya no solo dotando de contenido cultural al proyecto, sino de un contenido o un aspecto urbano que conecta esas dos plazas, la plaza de Risueño y la plaza de la Merced, y que se convierta en un espacio articulador del urbanismo también adyacente. Es fundamental para nosotros estar aquí y tener este tipo de reuniones y escuchar todas las voces de los diferentes agentes, que al final van a ser los usuarios, y desde el primer momento que estamos ya comenzando a trabajar en el proyecto, incorporar esas voluntades como punto partida del proyecto para que la formalización del proyecto responda a todas esas inquietudes. Dar las gracias a la alcaldesa y a los confejales por habernos invitado a esta reunión, por supuesto al estudio de arquitectura por escuchar lo que el sector cultural tiene que decir al respecto. Está muy ilusionado el sector cultural con la posibilidad de que el cine central se convierta en un espacio emblemático en esta ciudad. También está muy ilusionado con la compra ahora del ayuntamiento del teatro circo. Se abren ahora mismo diferentes escenarios para que, lo que siempre hemos pensado, que Cartagena puede convertirse en un referente cultural en el Mediterráneo, puede ser la capital cultural del Mediterráneo, y en ese sentido el sector tiene todos los brazos abiertos para poder colaborar y ayudar a que así sea. ¡Gracias!